hola no saben qué novedad tengo para mostrarles me salió el canje del registro de conducir para los que saben y para los que no saben el trámite es súper 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 engorroso hay que sacar un turno el turno te lo dan de acá a mucho tiempo si lo conseguís en madrid es muy complicado empecé a fijar en otras comunidades en otros lugares almería guadalajara león asturias en cualquier lugar cualquier lugar y si había turnos me empecé a tranquilizar y dije bueno en todo caso me voy a cualquiera de estos lugares pero hay un montón de requisitos un montón de cosas que hay que presentar para poder hacer este canje son un montón entonces bueno en principio es el carnet obviamente de conducir en ies el pasaporte italiano hay que pagar una tasa que la puedes pagar ahí en el mismo lugar yo la pagué online así que eso también lo puedes hacer un formulario de solicitud de canje del registro que se lo bajan de internet sin problema una fotito 4x4 un certificado de legalidad para conducir que lo expide argentina y apostillado por la haya eso lo tuve que hacer previamente tuve que mandar un mail me lo mandaron después apostillarlo por la haya que eso me tardó un mes más o menos y que estoy casado con tiempo después un psicotécnico donde eso bueno tenés que pagar 35 euros me salió a mí con un descuentito pero más o menos hasta eso que te lo tenés que hacer en algún centro autorizado por la dgt que es la dirección de tránsito y bueno es muy cómico porque bueno te hacen el de la vista en el oído y después hay uno de coordinación donde tenés que agarrar dos palancas hay dos círculos y dos como rectángulos que los círculos tienen que estar adentro del rectángulo y se van moviendo y no es como un camino un camino y los círculos no se tienen que ir del camino o sea del rectángulo que se va moviendo y van hay curvas y qué sé yo entonces vos tenés una una manija de un lado y del otro entonces vos vas haciendo así se va moviendo y es inevitable que se salga porque vos estás mirando uno y automáticamente tenés que ver el otro o sea que tenés coordinar cuestión que no paro de sonar no me paro de sonar el cosito y dije ya está acá la no me va y cuando terminé dije bueno qué difícil que era este ejercicio y la chica me dice no bastante bien me hice 85% ese certificado psicotécnico te lo dan en el momento el turno es muy rápido y fácil conseguirlo yo llevé el certificado de empadronamiento por las dudas y un histórico de residencia también que te lo dan cuando yo me empadroné por segunda vez o sea eso es lo que me pidieron todo lo que me pidieron a mí y hay una cosa más que me pidieron que no sé muy bien qué es porque realmente no averigüé y no estaba dentro de los requisitos es un certificado de la policía que cuando me dijeron que yo lo tenía registro argentina en 2012 bueno necesitaba ese papel o esa fecha de la policía yo dije bueno no sé en la página no estaba yo no lo vi me dijeron bueno esto lo podemos verificar acá así que eso bueno no no desesperen porque si se los piden lo pueden verificar del lugar ahora bien si les dicen les hacen problemas dicen lo tenés que ir a buscar a la policía lo que sea digan pero creo que lo pueden verificar ustedes por el sistema porque efectivamente lo hicieron y salió todo bien eso fue mi experiencia personal presenté todos los papeles que les conté lo de la policía bueno esto que me pidieron ahí y me dieron este papelito que les mostré tuve que entregar mi registro de conducir a argentina eso sí porque pregunté no se pueden dar dos registros a la vez ellos lo que hacen este mismo registro lo mandan a la argentina y avisan que yo tengo un registro de españa básicamente me otorgaron el registro por 10 años o sea que a partir de hoy hasta dentro de 10 años que es absolutamente nada con este papel si yo quiero manejar tengo que tenerlo conmigo y en el transcurso de estos tres meses me va a llegar el registro el carnicito a mi domicilio y ese ya sería el definitivo mi consejo es que ya tengan los papeles totalmente listos el certificado de el psicotécnico dura tres meses desde que te lo haces tenés tres meses que todo el resto no vence entonces que todo el resto o sea no sé el certificado todo lo de la haya ya estaban eso no vence la postilla no vence la tasa no sé si vence que la tasa la puedes pagar ahí yo la pagué online para tener ya todo hecho pero la puedes pagar en el lugar así que eso no pasa nada para mí hay que tener todos los papeles todas las cosas juntas y después sacarte un turno y te sale un turno un día para el otro ya te lo sé te tomas un tren a lo que sea y te lo sé es ahora te puedo manejar no sé qué es pero puedo manejar es que te llevo a un lado creo que es algún weevil este que te conviene mande email a consulta de extranjería vamos a ver qué pasa ya estoy como me estoy poniendo ansiosín los trámites del señor están como quedados pero bueno es algo más en comparación es como bastante más pesado y si una residencia estoy ayudando un montón de gente porque hay un club de emigrados y lo comenté un club de emigrados sí y lo comenté así que estás ayudando a la gente estás como yo con el canal de youtube de editor tengo un canal de youtube sabían al final de cada vídeo y un canal separado hay tres canales y un vídeo el vídeo es el anterior y los tres canales es este que si no estás suscrito suscríbete y los otros y los otros dos son el canal de velu que si no estás suscrito suscríbete donde tiene cosas de música y el otro canal es el mío donde tengo cosas de explicación de vídeo y cómo editar vídeos y cosas así y si no estás suscrito y tampoco suscríbete ya suscríbanse todos lados gratis es gratis y si quieren ver vean bueno me hace un mate y ustedes quieren algo ah